Carlos de la Osa es un consultor en temas de marketing digital y nos está acompañando hoy aquí en Negocio en Telemedellín. Carlos, ¿cómo le ha ido? Hola Juan, buenas. Muchas gracias por la invitación. Carlos, la tarea hoy era cuatro actividades, cuatro aspectos que las empresas tengan que tener muy en cuenta para que les vaya muy bien en el mundo digital y que ese mundo virtual les ayude a apalancar su buena imagen, pero además sus negocios y el flujo de caja. Empecemos entonces, usted me decía que el primero es la profesionalización. ¿A qué nos referimos? Pero antes de eso, me gustaría aclarar que estas actividades son para empresas que ya han desarrollado algo de presencia en el mundo digital. Si no tienen presencia en el mundo digital, la primera actividad que deben realizar es, obviamente, sumergirse en ese mundo digital y tener una presencia. Y empezar a experimentar a veces. Por supuesto. Entonces, la primera es la profesionalización. Y cuando yo hablo de profesionalización, me refiero específicamente a cuatro aspectos. El primero es entender que el mundo digital es un mundo transversal dentro de las compañías. El mundo digital no le pertenece al área de mercadeo, al área comercial o al área publicitaria. Le pertenece a la compañía, a la marca de los productos. Por lo tanto, debe ser un mundo en el cual aporten todas las áreas de la compañía. Tanto el área de mercadeo, como el área comercial, como el área de producto, como el área de servicio al cliente. Entonces, esa es la primera parte. Hacer el mundo digital transversal dentro de la compañía. La segunda actividad en ese tema de profesionalización, específicamente, es crear de verdad cargos, responsabilidades dentro de la empresa. Que no sea a lo que amanecimos hoy. Es decir, que haya unas actividades puntuales que se desembocan de una planeación. Lo tercero es tener unos presupuestos claros. Que la compañía establezca unos presupuestos para ejecutar las tareas que van a ejecutar esas personas en el mundo digital. Y finalmente, tener unos indicadores de gestión para evaluar el resultado que está obteniendo la compañía en el mundo digital. A eso me refiero yo con profesionalización de la actividad digital. Porque algunos, digamos que algunas de las empresas, no le destinan un presupuesto. Porque si no, es que ya tenemos internet. Y eso es internet. Entonces, creen que no hay que invertir. Esos son los grandes errores. Es torpe ese tipo de pensamientos. Porque como todos los negocios necesitan, no solamente, cuando yo hablo de presupuestos, no solamente me refiero a presupuestos económicos. Es decir, a un presupuesto para invertir en publicidad o en algo. Sino en recursos, en tecnologías. O sea, hay una serie de cosas que requiere el mundo digital para que de verdad traiga unos buenos resultados. Si usted deja eso a esperar a ver qué pasa, yo le garantizo que no va a pasar nada. Y en la mayoría de los casos, Carlos, cuando usted habla del personal que hay que destinar a eso, hay muchas empresas que por ahorrarse ponen a una persona que lo haga en el tiempo libre o en fin. Entonces, la estrategia no va a funcionar. Eso necesita personas dedicadas para ello. Sí, yo le he dicho muchas veces que me topo con empresarios que dicen, no, la community manager es mi sobrina. Y yo le digo, pues usted... ¿Por qué sabe mucho de Facebook? Porque sabe mucho de Facebook. Y yo le digo, ah, bueno, entonces, su sobrino que sacó 10 en matemática o excelente en matemática, póngalo como contador de la empresa. Pues, se supone que una persona para desarrollar una tarea de forma profesional tiene que tener unos conocimientos muy claros de lo que va a hacer. Entonces, primero profesionalización con esos cuatro aspectos. Exacto. Ahora vamos a hablar de convergencia. El mundo digital cada vez se dispersa más. Aparecen nuevos escenarios. Aparecen escenarios como Facebook, como Twitter, aparece YouTube, aparece ahora Foursquare, aparece Pinterest, aparece el sitio web. Entonces, cada vez los esfuerzos digitales se vuelven más dispersos. Es obligación de la compañía que trate de que haya una convergencia entre todos esos esfuerzos. Que traten que haya una sinergia entre cada uno de ellos. Que Facebook le aporte a Twitter, que Twitter le aporte a Facebook, que le aporte al sitio web. Que la persona redunde de un escenario a otro. Que traten de acercarse los unos a los otros para que la presencia sea de verdad robusta de la compañía en los escenarios digitales. Si la compañía deja que se vuelvan islas, va a ser muchísimo más difícil que la empresa crezca en el mundo digital. ¿Hay que estar en todas las redes o uno define de acuerdo con el tipo de negocio en cuál es estar? Es mejor uno planear lo que quiere obtener y detectar cuál es el escenario idóneo para lograr ese resultado. Lo que pasa es que hay unas compañías que tienen unas características específicas de mercado que sí deberían estar en varios escenarios digitales. Que sean productos de consumo masivo, que deben tener una visibilidad en la mayoría de los escenarios digitales. No estoy diciendo en todos. Es muy complejo y se requiere mucho recurso y esfuerzo tener una buena presencia en todos los escenarios digitales. Digamos que en el área de servicios y servicios profesionales hay una red que es muy recomendada como LinkedIn. Sí, LinkedIn es una red importante para los profesionales. Y Twitter. A mí me parece que Twitter es una herramienta que apalanca mucho la comunicación y que sirve mucho para transmitir mensajes. Entonces, esos dos escenarios son importantísimos para una persona que quiere trabajar en el mundo profesional. Entonces, profesionalización con los cuatro aspectos que mencionábamos. Ahora, convergencia, que es poner a conversar todas esas redes entre ellas. Y que se cree un ecosistema virtual de tal manera que cada una sirva para impulsar a las otras. Correcto. Buena palabra. Ecosistema. Muy buena palabra. Bueno, y vamos al tercer punto que es la optimización. La optimización es la esencia del mundo digital. El mundo digital es un mundo que requiere mucha experimentación. Necesita conocimientos, pero a la vez necesita mucha experimentación. Y esa experimentación vista desde el punto de vista de optimización, de ejecutar una tarea o de desarrollar una táctica, analizar los resultados y aprender de esos resultados para en una futura oportunidad, cuando te toque hacer algo similar, puedas hacer, obtener los mismos resultados o mejores resultados con los mismos o con menos esfuerzo. A eso se refiere la optimización. Estar en un constante aprendizaje de lo que estoy haciendo, de los resultados que estoy obteniendo y de cómo hago para mejorar esos resultados o inclusive para reducir los recursos que estoy invirtiendo para lograr ese resultado. Quiere decir que eso se entrelaza con un aspecto que usted mencionaba en el tema de la profesionalización, que era como el monitoreo, las mediciones. Yo tengo que estar sabiendo ese esfuerzo, qué frutos me está dando, cuántos seguidores, cuántos me están retuiteando en el caso de Twitter, todo ese tema. ¿Cuáles son los mensajes que más atraen a mi audiencia? ¿Cuáles son los mensajes que me hacen crecer a mayor velocidad? ¿Cuáles son los que más impacto causan? ¿Cuáles son los mensajes o las actividades que realizo que me traen una tasa más alta de conversión? Bueno, aprender de lo que estoy haciendo es optimizar. Ahora hablemos de un tema que también es muy importante, que es el de movilidad. Porque hoy en día, pues digamos que prácticamente uno está unos momenticos en el computador, pero mucho tiempo está en la calle y accede a las redes sociales y a la web desde muchos dispositivos móviles. Esa es la cuarta tarea o la cuarta actividad que debe desarrollar una empresa en el mundo digital en este año. Es comenzar una inmersión paulativa en el mundo mobile, pues en la movilidad. Empezar a integrar desde lo más básico, como crear una versión mobile para el sitio web, hasta estrategias mucho más robustas, como estrategias de georreferenciación o de geolocalización. Es decir, empezar a explorar las oportunidades que le ofrece el mundo mobile es una tarea importante de las empresas. La dejo siempre de última porque me parecen las otras tres más importantes y prioritarias. La última, cuando ya yo tenga un desarrollo atractivo o interesante en las otras tres, ya yo puedo empezar a explorar y a invertir recursos. Y ojo, movilidad no es simplemente salir a construir una base de datos y mandar mensajes de texto a una base de datos. O sea, eso no es una estrategia mobile. Al igual que no es una estrategia mobile, o si es una estrategia mobile, pero tampoco tienen que llegar al extremo de construir una super mega aplicación disponible para dispositivos. Es decir, es empezar a buscar qué pueden integrar de cosas mobile en el mundo de su empresa. Carlos, ejemplos de empresas que estén haciendo muy bien esta tarea de profesionalización, de convergencia, optimización y movilidad. Bueno, empresas que estén desarrollando buenas actividades. ¿Casos de éxito colombianos? A mí me parece que el éxito, el grupo éxito, está haciendo una muy buena tarea porque trabajaron muy bien en el sitio, están desarrollando buenas estrategias en medios sociales, ya tienen aplicaciones para compras en mobile. Entonces me parece que han hecho una muy buena interiorización del mundo digital y están aprendiendo constantemente y evolucionando constantemente. Además hay estrategias, digamos que hay una estrategia permanente, pero a veces de acuerdo con los momentos de la compañía hay estrategias que son puntuales por un determinado evento. Y lo destaco porque me gustó, por ejemplo, lo que hizo Jeff en Colombia Moda. Fue una estrategia ganadora que vinculaba todo el tema de social media y que generó mucha interacción y mucha participación con premios atractivos además. Sí, de hecho hay muchas empresas hoy en día en Medellín y en Colombia que han sabido apropiarse de herramientas y que han desarrollado estrategias que no se quedan como una isla o como un oasis en medio del desierto, sino como actividades que se pueden no solamente aprovechar en el momento, sino potenciar después la presencia digital de la compañía. Ese tipo de estrategias son las que más van a aportar en el desarrollo o en la evolución de una empresa en medios sociales y en todos los escenarios digitales. Carlos, y ya estamos teniendo profesionales que se estén formando en universidades para el tema, el primer punto de la profesionalización y que presten estos servicios con altos estándares de calidad a las empresas. Pues es, como carrera no lo he visto en Colombia, ya hay unas iniciativas de comunicación digital, la Universidad de Antioquia está desarrollando cursos o diplomados cortos. Digamos que AFID es una de las que también apunta a eso. AFID está también haciendo un buen trabajo, pero como se ve en España, por ejemplo, no hay todavía eso en Colombia. Carlos, ¿algún consejo final para nuestros televidentes? Que se esfuercen mucho en el mundo digital, el mundo digital requiere bastante disciplina, bastante experimentación y aprender de los resultados que están obteniendo. Si no evalúan lo que están ejecutando, va a ser muy difícil de verdad que progresen y que optimicen su esfuerzo. Carlos, mil gracias como siempre, sus temas muy interesantes. Muchas gracias por la invitación, Juan. Gracias. 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 Gracias.